de la noche con toda la información deportiva. Esta mañana ha entrenado Atlético Bucaramanga, lo hizo en el estadio departamental Alfonso López y tiene novedades y bajas obligadas para enfrentar el compromiso frente al deporte Solima del sábado a las 5 y 30 de la tarde, donde una victoria de los Leopardos le seguirá dejando con vida en busca de la clasificación y por supuesto alejarse de la tabla del descenso. Hablaremos del Bucaramanga, hablaremos del atletismo de Girón porque nos invitaron esta mañana a un grupo de atletas que no se siente conforme con el escenario donde entrenan. Hablaremos de la natación santandereana que viajó a la final nacional de los Juegos Súperate con un grupo numeroso de una gimnasta santandereana que pese a su corta edad ya empieza a inscribir su nombre en la gimnasia a nivel mundial. Hablaremos de todo ello, también hablaremos del deporte de Norte de Santander y por eso a esta hora de la noche hacemos contacto con nuestro compañero Diego Clavijo para que nos dé adelantos de lo que tendremos esta noche en esta parte del país. Diego, buena noche, bienvenido. Hola compañeros, ¿cómo están? Feliz noche para ustedes, para todos los televidentes de Deportes Tropovir en la capital de Norte de Santander, dos temas en materia deportiva, uno tiene que ver con la concentración que hará la selección Colombia de nado sincronizado aquí en la capital de este departamento previo a los Juegos Bolivarianos y también hablaremos de una deportista que este viernes representará a Norte de Santander en Pentathlon de los Juegos Intercolegiados Súperate en su final nacional en la ciudad de Cali. Después de eso y mucho más estaremos hablando en Deportes Tropov al momento de regresar a la ciudad de Cúcuta. Por ahora ustedes en Florida Blanca con el comienzo de la información deportiva y ya en un rato nos encontramos. Vale, Diego, ya volvemos con usted. Hablamos entonces del club atlético Bucaramanga que tuvo entrenamiento esta mañana para preparar y ultimar detalles frente al duelo del Deportes Tolima. Lo hizo en este escenario deportivo en el estadio departamental Alfonso López de la capital santandereana. Novedades en el entrenamiento del Atlético Bucaramanga. Lewis Ochoa y Gabilán Gómez entrenaron aparte. Lewis, el lateral que pensábamos ya estaba apto para el juego frente al Deportes Tolima. Esperemos alcance a llegar o por bien del profe para que pueda tener una nómina más amplia. Si no estaría Lewis Ochoa en su reemplazo podría estar Henry Ombando o estaría porque sería esa la institución de el profe Jaime de la Pava que entre otras tiene. Ya lo habíamos dicho y lo hemos repetido todos estos días la baja de Gabriel Gabilán Gómez lesionado luego de sus duelos con la selección de Panamá y Brian Rovira luego de una fractura también será baja obligada. Tiene que mover el once Atlético Bucaramanga. Tiene que empezar a buscar lo que en este tiempo le ha fallado que ha sido el último cuarto de cancha la concentración para poder marcar gol, marcar la diferencia porque los partidos se ganan con goles. Es en lo que ha fallado Atlético Bucaramanga. Arizala convirtió gol en el partido amistoso frente a la alianza petrolera pero todavía queda entre los hinchas y claro entre la prensa deportiva el sin sabor porque no han podido ser efectivos los delanteros de Atlético Bucaramanga. Era lo que esperábamos del club pudiera mirar en todo este tiempo de para obligada que tuvo por las el paro de Avianca, los partidos aplazados y luego de 20 días de actividad volverá a escenario deportivo, volverá a competencia por la liga águila Atlético Bucaramanga y lo hará frente al Deportes Tolima. Reiteramos el próximo sábado 5 y 30 de la tarde en el estadio Manuel Murillo Toro. ¿Duelo apretado con el Tolima? Claro, sí lo es. ¿Duelo difícil? Por supuesto, un Tolima que viene en alza. Pero un Atlético Bucaramanga que tuvo una mejoría muy grande en su parte futbolística, que apareció la generación de fútbol, pero que en su última etapa, y lo hemos dicho siempre, o por lo menos he sido reiterativo con eso, queda en duda todavía porque es que los delanteros no marcan la diferencia como debía aparecer. Para eso se trajeron Arizala, que tuvo un gran debut, luego no lo hizo de la misma forma en los otros partidos, luego sufrió lesión. También está Johnny Cano, que fue un hombre de los partidos importantes de Atlético Bucaramanga en los semestres anteriores. Partidos que en muchas ocasiones significaron tres puntos, mejor, una victoria para Atlético Bucaramanga. Y Sergio El Tiburón Romero, que ha marcado en condición de penal, pues espera entonces a los delanteros finos para este juego frente al Deporte Estolima. Hablamos con hombres importantes de Atlético Bucaramanga, James Aguirre, el portero santandereano, a quien el profe Jaime de la Pava por fin le creyó, porque los demás lo tuvieron en duda y fue suplente de la mayoría de los, ha sido suplente de la mayoría de los arqueros que han venido a lo largo de su proceso con Atlético Bucaramanga. Hablamos con James Aguirre y hablamos también con Franco Arizala, quien espera convertir gol frente a la gente del Deporte Estolima. Yo creo que lo mismo, nosotros mientras sigamos entrenándonos bien y llevando todo a cabo, yo creo que discutiblemente vamos a salir a hacer las cosas bien. Estolima es un gran rival, un rival que viene haciendo las cosas bien también, pero bueno, nosotros confiamos en lo que nosotros tenemos y con eso tenemos que sacar esto adelante. Lo pienso en clasificar, yo el descenso no lo pienso, creo que tenemos, mientras tengamos opción matemática para clasificar, lo vamos a lograr y ya el descenso pues creo que queda un lado. Ya hemos trabajado en varios partidos juntos y conocemos la característica del compañero, así que lo importante es que cuando jugamos con dos delanteros que siempre haya uno de referencia en el área. Sí, la verdad que un equipo que le llevo mucho, que hice cosas importantes ahí, pero el cariño estoy con Bucaramanga y bueno, esperamos ir a hacer un buen papel allá. En esta última respuesta hablaba del Deportes Tolima, Franco Arizala se hizo en el Deportes Tolima o gran parte de su carrera es donde salió figura, luego incluso para poder, o fue vitrina para poder jugar en el fútbol internacional. Vuelve a enfrentar al Deportes Tolima, lo hará el próximo sábado y espera por el bien de él y por el bien del club y ¿por qué por el bien de él? Porque ya se le acorta las oportunidades donde debe tener buena presentación. ¿Para qué? Para una continuidad en el club o seguir su carrera en el fútbol profesional colombiano. Deberá marcar diferencia, ojalá sea ante su antiguo club el Deportes Tolima. Hablamos entonces del Atlético Bucaramanga. Hasta ahí dejamos y mañana tendremos más información del Club Leopardo. Esta mañana nos invitaron en otro de los temas a Girón, los atletas del Club Atlas. La gente de atletismo nos invitó porque están entrenando en unas condiciones que no son muy dignas para ellos, para ellos y para cualquier atleta y así lo es. Fuimos y corroboramos. Están entrenando en un escenario deportivo de microfútbol en la cancha primero de mayo, muy cerca a la nueva sintética primero de mayo, pero no le falta implementación deportiva a estos atletas. ¿Qué piden? Piden una escuela deportiva, son un club formado hace muy poco y entrenan de esta forma. Ejemplo, ahí están simulando lanzamiento de jabalina. Han conquistado ya medallas en distintos eventos, incluso uno de ellos es clasificado a la final nacional de los Juegos Súperate Intercolegiados, pero en estas condiciones pues es difícil avanzar. ¿Qué piden ellos? Piden una escuela de atletismo y un espacio más amplio para poder hacer sus prácticas deportivas de una mejor manera. Girón no tiene, como casi la mayoría de los municipios, no tiene pista de atletismo y es un problema, un problema que se solucionaría o tendría su solución en la nueva pista del estadio de atletismo Luis Enrique Figueroa Rey, que debe ser para los deportistas de alto rendimiento, para aquellos que entrenan a diario por representar la camisa de Santander en diferentes eventos y de Colombia, en diferentes eventos internacionales. Pues hablamos con ellos, los escuchamos, pero también hablamos con el director de la Secretaría de Deportes de este municipio colonial de Santander, quien también parece les dio la solución. Escuchamos a los atletas y al entrenador sobre la inconformidad que tienen sobre este tema. Y las necesidades son muchas, como pueden ver en este escenario que no es óptimo para entrenar atletismo, independientemente de eso se ha hecho grandes esfuerzos. La distancia que tenemos de aquí a los pilares, en esta cancha son 50 metros, se han entregado buenos resultados, que fue primero en el festival Gacela Departamental, con la participación de Brian Estigua Riaño, fue campeón en los 400 metros planos, después fue la participación de los Juegos Súperate, fue la primera vez que se hizo un municipal de atletismo en este municipio que nunca se había hecho, lógicamente se hizo en Estadio La Flora, porque es el escenario más indicado para hacerlo. Se llevaron, gracias a ahí el apoyo de la Secretaría de Deportes, nos apoyó en cuanto al transporte, la hidratación, la medallería de los muchachos, los números. He tenido buenas marcas, entonces estamos seguros que lo importante es ir, competir y hacerlo mejor, para demostrar que acá hay talentos y que sí se puede. Bueno, evidentemente no entrenan en un escenario apto porque es un coliseo de microfútbol y no tiene las medidas para poder practicar las pruebas de atletismo, los resultados, los vieron ustedes, están en las medallas. Hablamos con ellos, los escuchamos, pero también tratamos de solucionarle el problema y buscar a la gente de la Secretaría de Deportes del municipio de Girón. El ingeniero Jorge Castro nos atendió y parte de las inquietudes que tenían ellos, pues, nos la respondió y hay compromiso de parte de la Secretaría de Deportes de Girón con estos atletas. Escuchemos al ingeniero, al director de Deportes de Girón. Estos muchachos, estos atletas, salieron a relucir en las pruebas superate municipales que apoya el municipio de Girón, ¿sí? Estos deportistas son de diferentes instituciones educativas y, pues, la idea es seguir apoyando ese proceso porque han tenido grandes marcas, han dado lo mejor de sí. En este caso, hay un estudiante que ya pasó la fase zonal que se hizo en Tunja y ahorita va a disputar campeonato nacional superate en la ciudad de Cali. Entonces, teniendo en cuenta esos resultados tan buenos, es ya necesario abrir la escuela de atletismo. Aquí en el sector de Villamil, donde tenemos nuestro coliseo, se está construyendo, ya se construyó la primera fase de una ciclorruta. Es el sitio ideal por estos momentos para que puedan entrenar. Tiene una longitud aproximadamente de dos kilómetros, entonces ahí podrían hacer las prácticas sin ningún problema. Lógicamente, pues, vamos a gestionar con la liga de atletismo en su momento para que puedan entrenar con la comodidad del caso en el Estadio de la Flora. En el Estadio de la Flora, ingeniero, pero cuando tenga una pista apta, es lo que hemos hablado durante todos los días, el reconocimiento a los atletas andandereanos que hoy están en el podio sudamericano debe ser ese. Debe ser así como los de Girón muestran su trabajo, pues los atletas también de Bucaramanga merecen un escenario digno y allí en ese escenario podrá entrenar toda la parte de la comunidad de atletismo del área metropolitana de Bucaramanga, sus municipios vecinos, porque debe ser pista para deportistas de alto rendimiento, quienes representan a Santander y a Colombia en diferentes eventos internacionales. Pues esa era la invitación que nos hacía la gente de Girón. Cumplimos y tratamos de apoyarlos como visibilizando el problema y también los triunfos que han tenido. Cambiamos de disciplina y hablamos de natación porque un grupo numeroso de deportistas santandereanos viajó para la final nacional de los Juegos Súperate Intercolegiados que se cumple por estos días en Santiago de Cali. El objetivo con estos 22 nadadores, muchos, muchos de ellos van a buscar cupo a los Juegos Sudamericanos Escolares en la otra instancia cuando ya se terminan las competencias en el ámbito del país en los Juegos Súperate Intercolegiados. Pasan a Juegos Sudamericanos, ya han ido allí los nadadores y la Liga Santandereana de Natación ha mostrado buen proceso durante los últimos años, quizá el último uno o dos años. Hay en este grupo nadadores como Valentina Becerra Quintanilla, quien ya estuvo en un campeonato mundial juvenil en Indianapolis, en el territorio de los Estados Unidos, está ahí, también está un muchacho de apellido Balbuena que llegó de una Copa Pacífico. Toda esa experiencia hace ver y creer que los deportistas, los nadadores nuestros serán quienes tengan más cupos en estos Juegos Intercolegiados, en esta final de la fase Súperate de los Juegos Intercolegiados y que puedan conquistar en los cupos a los sudamericanos. Creo que es la instancia donde ya se representa un país y el sueño de todo atleta, en esta ocasión los deportistas de natación. Pues escuchamos a uno de los entrenadores y algunos de los que viajaron en esta gran delegación. Súper duro, se ha entrenado muy fuerte para poder clasificar al suramericano, que es la meta. Es un compromiso muy grande porque en estos últimos años Santander ha quedado muy buenos puestos y la idea es mantenerlo. Pues tenemos metas como entrenador de clasificar al suramericano y pues tenemos varias pruebas donde podemos clasificar. Relativamente acabo de llegar de la Copa Pacífico que fue realizada en la ciudad de Bolivia. Pues el fogueo sobre todo es una de las más, es un torneo muy fuerte para mejorar tiempos y competir con diferentes países. La idea es superar las 21 medallas que se ganó el año pasado, que fuimos de los que más medallas trajimos al nivel de Santander. Grupo numeroso viajó entonces de 22 deportistas a la capital Valle de Caucana a representar al departamento en esta final nacional de los Juegos Súperate en las disciplinas de natación porque los atletas ya están allí, ya hay un gran número de deportistas santandereanos. Hablamos ahora de una gimnasta santandereana que pese a su corta edad ya figura en el podio de la gimnasia mundial, estuvo en Copa Mundo realizada en territorio español. Se trata de Isabel Sofía Cárdenas, una pequeña que ya empieza a escribir con su propio sacrificio páginas doradas en esta disciplina. En la Copa Mundo realizada en Valladolid, España, la joven santandereana de 11 años de edad conquistó medalla de bronce en modalidad de doble minitran y un sexto lugar en prueba de trampolín. Pues estuvo un poco alto, en especial las rusas, las cuales pues la cual obtuvo el primer puesto, las de Italia también estaban muy fuertes. Pues la verdad yo di lo mejor de mí, sabía que me quedaba muy difícil porque las otras niñas estaban muy fuertes, pero yo solo me concentré y obtuve estos resultados. Pese a la falta de implementación deportiva en Santander para entrenamientos diarios, el resultado fue destacable, aunque para Isabel Sofía pudo ser mejor. Para tener un puntaje más alto me faltó dificultad. Aquí todo lo aprendemos en la cama elástica y se nos dificulta un poco. Por ejemplo, de los otros departamentos lo aprenden en un foso que hay y ahí se facilita mucho porque cae esa espuma, entonces no te da miedo nada. Pues aquí se nos hace un poco más lento el proceso porque todo lo aprendemos de una vez en el trampolín. Entonces faltó como más dificultad, pero ya estamos trabajando en eso. Fue la mejor de la delegación colombiana en este certamen que reunió a deportistas de 26 países y desde ya piensa en las próximas competencias con las que cerrará el calendario deportivo del año. Para cerrar este año se viene un interclub y un nacional en Medellín, el cual es clasificatoria, para mí es clasificatoria al Pacific Rim, en el cual va a ir países como China y así. Para esta competencia se están ya buscando los recursos para que todo el grupo pueda ir a esta competencia. Y por supuesto seguir vistiendo con orgullo los colores de Colombia y Santander en distintos escenarios mundiales. Sí, mi sueño es representar de la mejor manera a Santander. Es por eso que en cada competencia, como ya lo dije, doy lo mejor de mí y eso es lo que me permite seguir adelante. Isabel Sofía Cárdenas Castro, una pequeña que ya empezó a escribir su nombre a nivel internacional gracias a su talento y la dedicación en la gimnasia. Felicitaciones para Isabel Sofía, para toda su familia y para toda la familia también de la gimnasia santandereana que con deportistas como ella está sobresaliendo ahora en instancias internacionales. Bien, regresamos a la información del Deporte Estro y hacíamos contacto con Diego Clavijo al iniciar el programa que nos hacía adelanto desde la ciudad de Cúcuta. Otra vez usted, Diego, adelante y qué información nos tiene para la noche de hoy. Gracias compañeros muy amables, efectivamente aquí estamos en Cúcuta con toda la información deportiva y hoy comenzamos con noticias muy buenas para la región, especialmente para el deporte de la natación y es que la Federación Colombiana de este deporte ha determinado que la Selección Colombia de nado sincronizado se concentra en Cúcuta antes de los Juegos Bolivarianos que se van a realizar en Santa Marta. Recordemos que los Juegos Bolivarianos son el primer evento del ciclo Olímpico de cara a los Olímpicos de Tokio en el 2020. Pues bien, esta determinación se tomó debido al muy buen estado del complejo acuático del cual goza la capital de Norte de Santander y hasta donde llegarán las 10 integrantes de la Selección Colombia, 6 deportistas vallecaucanas y 4 más antioqueñas. Ellas van a estar en Cúcuta desde el próximo 22 de octubre y hasta el día 7 de noviembre. Ese día estarán viajando rumbo a Santa Marta para empezar competiciones el 11 de noviembre. Ellas estarán preparando sus diferentes rutinas y sus diferentes esquemas en las modalidades de libre, técnico, dúo libre, dúo técnico, equipo libre, equipo técnico y equipo combinado. Esperan hacer una muy buena presentación en Juegos Bolivarianos teniendo en cuenta que es un deporte que ha venido creciendo de muy buena manera a tal punto que en Río de Janeiro, Juegos Olímpicos 2016, por primera vez en la historia participó una pareja de deportistas colombianas. Ellas van a estar bajo la dirección técnica de la antioqueña Paula García y de la Valle Caucana Janet Jatiusca. Pues bien, nosotros hablamos con el presidente de la Liga Norte Santanderiana de este deporte para confirmarnos la noticia y lo que significa para la región la presencia de la Selección Colombia de Nado Sincronizado. Realmente que es un voto de confianza que nos da la Federación y que se está dando cuenta que nosotros pues estamos apoyando este deporte. Nosotros nos referimos a la Liga de Natación ya que ya compramos todos los implementos necesarios para la práctica de esta modalidad y por eso ellos se atreven a venir a concentrar la Selección Colombia que nos va a representar en los Juegos Bolivarianos aquí en la ciudad de Cúcuta, repito, del 22 de octubre al 7 de noviembre. Algo muy bueno porque nos va a servir a nosotros y a las niñas que practiquen esta modalidad aquí en el complejo acuático, ya que ellas tienen una exhibición, un binacional de nado sincronizado o de natación artística el 28 de octubre con la presencia de dos equipos de San Cristóbal y el equipo aquí de la ciudad de Cúcuta. Estaremos atentos entonces a la presencia de las colombianas que van a estar aquí en la capital de Norte de Santander en esa preparación definitiva de cara a los bolivarianos. Otro tema importante tiene que ver con la final de los Juegos Intercolegiados Súperate en deportes individuales que avanza en la ciudad de Santiago de Cali. Pues bien este viernes van a comenzar las finales en atletismo y ahí habrá seis deportistas de Norte de Santander en la modalidad de pentatlón. Pentatlón hace parte del deporte de atletismo y básicamente es la suma de cinco de los pequeños deportes que tiene el deporte base. En este caso destacamos a quien aparece en pantalla que es Lina Alejandra Sánchez Buitrago del Colegio New Cambridge del municipio de Pamplona. Pues ella va a estar participando en pentatlón que en este caso van a ser 80 metros en la prueba de velocidad, 600 metros en la prueba de semifondo, un lanzamiento que para ella aplica lanzamiento de bala y dos saltos. El alto y el largo. Esta deportista de 12 años se ha venido preparando de forma exigente entre Cúcuta y Pamplona para adaptarse igualmente un poco al clima caluroso de la capital de Norte de Santander, muy similar al de Santiago de Cali y totalmente distinto al que ella maneja normalmente que es en la ciudad de Pamplona con altura y con frío. Pues bien el objetivo de ella es por lo menos obtener un diploma que le permite estar entre las ocho mejores y por qué no subirse al podio de las más destacadas. Lina Sánchez además de destacarse en materia de atletismo también para Pamplona ha registrado buenos resultados en deportes como el patinaje y el ciclismo en la fase municipal y en la fase departamental ganó sin ningún problema y con absoluta comodidad las pruebas del pentatlón. Pues bien nosotros hablamos con ella y con su entrenador para conocer esos retoques finales a su preparación antes de viajar a la ciudad de Cali. Pues me he preparado mucho con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y mucha actitud. Me estoy preparando mucho para la altura para que no me dé muy duro allá en Cali y para que pueda quedar en el cuadro. En cinco pruebas, una es la de velocidad de 80 metros, otra es semifondo de 600 metros, otra es lanzamiento de bala, otra es salto alto y otra es salto largo. La idea, ella es fuerte en semifondo y es fuerte en velocidad y fue la más fuerte en los dos saltos. Estamos perfeccionando las técnicas para ambas y obviamente sin descuidar el lanzamiento de bala que es la que más puntos entrega. Recordemos que estos deportes no son muy comunes en cuanto a la práctica masiva se refiere, pero si hacen parte del calendario olímpico, el heptatlón, el decatlón y por supuesto el pentatlón que son la suma de las diferentes disciplinas que presenta el atletismo a nivel internacional. En este caso para ella, una prueba de velocidad, una prueba de semifondo, un lanzamiento y dos saltos. Así que esperamos que le vaya muy bien en la ciudad de Santiago de Cali. Con esa información terminamos los deportes en Deportes Trolles de la capital de Norte de Santander. Es tiempo de hacer una pausa para comerciales porque al regreso en Florida Blanca más información deportiva del oriente colombiano. Ya volvemos. Bien, regresamos a la parte final de Deportes Trolles. Les contamos por ahora que se alistan diferentes deportistas de gran renombre a nivel nacional para venir a Florida Blanca en el marco de la Feria del Bicentenario. Ahí estará Santiago Botero, estará también Superman López y vendrá Ana Cristina Zanabria, la reciente campeona del Tour Femenino en Colombia. Farid Mondragón será otro de los invitados especiales para compartir en un calendario de fin de semana que no se pueden perder. Por ahora ya está con la Copa Sud Baby en la categoría de los niños nacidos en el año 2010 y en el año 2011. Para todos un abrazo enorme. Nos vemos mañana a partir de las 9 de la noche en Deportes Trolles. ¡Gracias!